Vamos en vivo hasta el Batallón de Seguridad Física, donde se están rindiendo honores a un policía fallecido por coronavirus. José Elio Alba tiene los detalles. Adelante. Los señores comandantes de las unidades operativas. Buenas tardes. En este momento estamos en el segundo anillo, avenida Tres Pasos al Frente. Afuera del Batallón de Seguridad Física de la Policía Boliviana está hablando el subcomandante de la Policía del Comando Departamental de Santa Cruz, el Coronel Carlos Fernández. Dando los homenajes de reglamento al oficial de policía que perdió la vida y a los amigos de la prensa que ha sido en este momento realizado los diferentes honores. Estamos hablando del policía. Tener que despedirnos de una persona que queremos es algo bastante difícil y lo es mucho más cuando aquella despedida es la última. Camarada Fermín Vargas Severich, luchaste hasta el último día contra una terrible enfermedad, el COVID-19. Y nos enseñaste que aunque todo parezca perdido, nunca debemos dejar de dar nuestro mejor esfuerzo. A la familia de mi cabo Fermín Vargas, a la familia policial, sabemos que su muerte nos duele. Nunca estaremos preparados para afrontar el fallecimiento de un ser querido, de un camarada, trabajador, disciplinado, responsable y comprometido con su trabajo al servicio de la sociedad. Lamentamos mucho no volverte a ver, pero estoy seguro que desde el cielo nos seguirás acompañando. Que Dios te tenga en su santa gloria. Gracias por todo, camarada. Fermín Vargas Severich, guardia fiel, ¿qué te importa la vida? Si alumbrando te mata el deber. Gracias. En la palabra de su comandante departamental de la policía en Santa Cruz, informando y dando los honores al oficial que perdió la vida en estas jornadas. Serían en total 19 oficiales de la policía que murieron en Santa Cruz.